Hola chavales, ¿qué tal estáis? Aquí soy Gural Habla y seguimos con Alan Wake. Havia bastantes días que no grababa nada, ya grababa unos cuantos en tirón, y como tenía bastante de repuesto, o sea, bastante acumulado para subir, pues no grababa hasta hoy, ya debería haber subido vídeo hace un par de días, pero lo fui dejando porque tenía otras cosas que quería subir, como los días en Minecraft y demás, para que fuese aconsejando cosas, y lo fui dejando, lo fui dejando, pero anda, a ver si me grabo varios del tirón, y hala. La verdad es que estoy bastante acojonado con esta zona, porque me acuerdo que había un mogollón de bichos, y no tengo balas, tengo 13 balas, y con 13 balas no hago un cagao. ¿Qué cojones, joder, el maldito cuervo? Ya empezamos, ¿ves? Ay, Dios mío, que si voy para la luz de atrás. Oh, coño, 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 coño. ¿Qué cojones? Me han matado, me han matado. Me cago en la leche. Es jodidísimo, eh. Es muy, muy jodido. Voy a mirar por aquí, a ver si me deje algunas balas o algo, pero es muy difícil. Ostras, Pedrín. A ver, aquí cae un hacha, yo no quiero un hacha, yo quiero balas, cojones. Eh, un termo. Un termo. Pues mira, anda. A ver, paso, pillo un termo. Eh, otro termo. Ostras, ¿cómo no vi eso, tío? Uy, igual es que no he llegado ahí todavía. Vaya fail. Bueno, espero que sea un fail, porque si no voy a cagar en todo. Dito que hay ciento y pico termos, o sea, ya me he dejado unos cuantos fijos. Corre. A ver, no tengo... Es que no tengo nada, tíos. Mira, no sé, es que una bengala aquí me vendría de perlas. De perlas la bengala me vendría. Uf, que me vendría. Uf, 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 uf. ¿Y si corro? O algo, algo, no sé. Algo se podrá hacer, digo yo. Es que hay mucho bicho. Hay muchísimo bicho. Demasiado, diría yo. Corre. ¿Qué cojones? A ver, no me metí por aquí, no era por aquí. Me van a matar, 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 me acaban de matar. Me acaban de matar, y yo me cago en la mar. Ay, una bengala de mano. Una bengala de mano te daba yo, pero en toda la cabeza te daba yo con la bengala de mano. Ostras, casi me caigo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy mirando a ver si me he dejado alguna cosa, por ahí suelta que brille o algo. Pero es que no hay nada. Miradela. Ah, eso, tú encima me la gastas balas. A ver si vuelve, campeón. Tú encima me la gastas balas. Sé que eres un crack. A ver, vamos a huir para atrás que quiero llegar a la luz. O sea, por aquí. No, por aquí no. ¿Cómo no estás? Por aquí. Corre, corre, corre. Joder, hostias, cámaras. Pero, 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 pero. Pero esto no es ni me lo normal. ¿Cómo me cargo a estos tíos si no puedo? No puedo matarlos. Es imposible. Me cago en la leche que amaron todos. En serio, ¿eh? A ver, que te vi por ahí. Joder, es que por encima me vienen todos a la vez, tío. A menos que hayas venido con uno. Joder, me vienen por detrás. Ahí me salió lo que no tengo dentro. Es imposible, macho. Esto es imposible. A ver, no quiero que estéis 20 minutos viéndome morir. Así que voy a cortar A ver, luego os lo paséis bien, pero a mí me da muchísima rabia subir un vídeo de media hora cuando he muerto 25 minutos en el mismo sitio. Entonces, voy a cortar aquí y cuando me haya pasado esta zona vuelvo a grabar. ¿Vale? Es que no, no. O sea, es que paso de estar aquí haciendo tonto en una zona porque debo llevar 10 minutos y no he hecho nada. Entonces, cuando lo pase vuelvo. ¿Vale, chicos? Venga, hasta ahora. Vale, estoy aquí de nuevo. Como veis, a ver, he avanzado. Me he conseguido cargar a varios de los tíos pero cuando quedaban dos me quedé sin balas. Me quedé sin balas estando aquí. Entonces, me regeneré la vida y los hichos huyeron. Fui para atrás. Para atrás, para atrás. Llegué, entonces que llegué a aquella cabaña allá arriba y llegué a otra. A ver si había balas. No encontré balas pero encontré una escopeta. Entonces, voy con esta escopeta a intentar matar a los que me quedan. Si no los mato pues me cago en todo o otra vez, básicamente. ¡Ostras! Te voy a meter y me cago en vuestra. Vale, ya está. Vamos a la luz para curarnos. Me cago en 10. Espero que no salgan más. Es que quiero balas. Es que no tengo ni balas ni pilas. Madre del amor hermoso. Bueno, he estado sin grabar. O sea, sin grabar. Desde que lo dejé hasta que volví ahora debe estar 15 minutos. Debe morir como 4 o 5 veces. Fui a mirar hasta un vídeo en YouTube por si había un truco que yo no sabía. Yo qué sé, igual no había que matarlos y había que huir. Pero no, no. Hay que matarlos. Hay que matarlos. Hay que matarlos pero bien además. Loverspeak. Puñetera madre Loverspeak de los huevos. Vamos a ir por aquí un poco más tranquilo, a ver. Yo quiero balas, cojones. Muchas balas. Cantidades ingentes de balas. Vaya tela, macho. Madre mía. A través del árbol. A través del árbol. Through tree. Through... Through tree. Y ahora es para allí. ¿Cómo cruzo? Si hay un pedazo de tronco que lo flipas ahí. Lo que me faltaba, ¿sabes? Uf, punto control alcanzado. Qué bien. Ahora si muero, pues reaparezco aquí sin balas. Con cuatro balas. Vaya tela. Hola, qué bien. Eh, un termo. Yo no quiero termos, yo quiero balas. Bueno, anda, un termo. Seguro que ya me he saltado 20 cosas. Luego vendrán Freaky, PS3 y Bárbara y me dirán todo lo que no he encontrado. Como siempre. Porque yo estoy ciego perdido. Estoy ciego perdido y no veo nada. Menos mal que es anhelo, que si no... Vaya tela. Leer. Esta sección pertenece a un árbol que brotó en 1846 año en que se firmó el Tratado de Oregón. Otros sucesos notables en los anillos. En 1853 se formó el territorio de Washington. En 1878 se fundó la minera de Bright Falls así como el propio pueblo. En 89 Washington se constituye como estado. En el 29 el árbol resulta dañado en un incendio. Vaya por Dios. En el 70 en 1970 la minera de Bright Falls cierra tras la erupción volcánica de Cauldron Lake. En el 80 la erupción del monte St. Helens y en el 87 el árbol cae durante una tormenta. Madre mía el árbol pobre arbolito todo lo que ha vivido Dios Virgen Santa bueno pues nada ¿qué tengo que hacer? ¡Wiii! Me he visto un árbol con la cabeza soy la leche vale por aquí no hay nada en el cubo tampoco ya podría haber balas Bueno, pues nada Vamos a seguir por aquí Venga, eso que es, nada Una bucecica Que por ahí Eh, motos, vehículos prohibidos Bueno, sí Hay más prohibiciones, ¿no? Vale Pues vamos a saltar Pues sí Era tan difícil como saltar ¡Uh! ¡Qué complicado, madre mía! Un teleférico O sea, más bien un ascensor ¿Qué cojones fue eso? Madre mía, yo es que ya sueño con Con los ruidos, de verdad Ay, a ver El típico usted está aquí no No mola, ¿no? Pues nada Cuérdate, cuérdate Se pere cargar las pilas, ¿eh, chavales? Váyatela, váyatela ¡Hala! ¡Usa! ¿Funciona? ¡Qué milagro, macho! Como me caigo para ir, me mato ¡Uf! Un tembleque encima de los nervios Que no tiene nada más Ah, vale Y esto no se abre, ¿o qué pasa? ¡Usar! Mantén las puertas cerradas ¿Qué más pone? ¡Váyatela, vaya tela! ¡Váyatela, vaya tela! ¡Váyatela, vaya tela! A ver ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Vamos, tenemos que movernos! ¡Vienen más! ¿Más? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Esa linterna, este juguete Eh... Las bengalas alejarán a esos cabrones Oh, bengalas, gracias Te quiero, tío Te quiero Porque estoy buscando a mi mujer Si no es que me caso contigo Cago en la leche ¿Usted también los ve? Joder, claro que los veo Hay que moverse ¿Por qué? Porque así es la historia Sí, pero... Andando Perdí el arma ahí atrás Oh, tengo una pistola No deje de enfocarlos con la luz Oh, pilas Oh, tengo una de pilas Qué cabrón Venga, Wake Más vale que siga Oh, tengo una pistola Usted prepárelos Y yo los derribo, Wake Vale, vale No te preocupes Hombre ¡Hita por más! Pues no sé, pero... ¿Por qué no se usa la cura de bengalas ahora, coño? Es que no se usaban las bengalas, tío No sé ni cómo les he usado Vale, pues te ganas a este, noño Venga, mátalo Que da fe, es un normal No os resistáis No os gusta eso, ¿eh? Sí, eso es Por saco Muérete de una vez ¡Muere! Mierda Hasta que luego se me acaban las bengalas Ostras, qué guapas las bengalas Deja de moverte Ya está, venga Espérale 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 ¡Vená! Uy Ahí esquivando Palo grande ¡Venidlo por más! Loverspeak, está escaleras arriba, Wake Use las bengalas de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto Deme la pistola Nada que hacer, güey Está de broma, deme la pistola No hay tiempo para echarlas ¡Conténgalos, joder! El revés Vale, preparo el revés Nada No, venid, venid Solo un poco más ¡Asústelos! Por salvo ¡Deles luz a esos cabrones! Así se alejarán Qué bueno, qué bueno Es que se mantendiólo pulsado Yo apretaba y tengo que ver en la caída ¡Ya casi lo tengo! Tomaste, vale Vale Ya está abierta, Wake ¡Dese prisa! Corrones Venga Corre 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 Tío, que le den por culo O sea, es que... Wake, ¿a dónde ha ido ese? ¿Qué pasa? ¿Se siente mejor ahora, Wake? ¿Más cómodo y seguro? Hay que prepararse Pronto estarán aquí Estoy comodísimo, vamos Mira, mira ¿No me ves? Te mando Estás entrando en Lover's Peak Madre mía De Lover's tiene lo que yo de cura, macho O sea Una mierda ¡Ay, qué estrés! ¡Eso es, Wake! ¡Un poco más! ¡Ahí hay más bengalas! No, yo no tengo bengalas Estoy preparado Tiro balas ¡Les plantaremos cara mientras vengan! Trece de litio ¡Llame la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así Las reglas son las reglas, Wake Pesadito Chavalote Oye, ¿es eso? Son ellos Sí ¡Aaah! No, la vengo Esta bomba, joder Brutal ¡Venid! ¿Qué cojo de esta? ¡Puto monstruo! Ah, vale Pues lo insisto ¡No os resistáis! ¡No os resistáis! ¿Queréis disparar a este? ¿Qué cojo de esto? Joder Yo lo estoy de todo Creo que todavía me matan ¿No está eso, eh? Vamos a ver Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Es para, tío! Este es tonto, el tío Este tío Este tío Peina ranas ¡Me cago en este! En serio Venga, ahora ¡Es para, eh! ¡Es para, eh! El escudo, el baño Yo creo que el cojones pasa ¡Ah, más! ¡Sí, eso es! ¡Ahí tenéis! ¡Venido por más! No, 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 no Me ha matado El otro subnormal Que me disparar Se pone a decir gilipolleces ¡Ahí hay más bengalas! ¡Esté preparado! ¡Les plantaremos cara Mientras vengan! ¡Ay, Dios! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así Las reglas son las reglas, güey ¡Nos resistáis! ¡Tuto monstruo! ¡Nos resistáis! ¡Venga, disparad! Esa, coño Ya venid por atrás Mucho mejor que la primera vez, o diría para Vale Ahora venid para allí ¡Fan! 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 Otro vez, ahora Otra puta ventana ¿Para qué vas a disparar, no? Es tontería ¿Qué ha gustado, eh? No, 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 no ¿Qué ha gustado, eh? Han comido, guay. Han comido... Tengo una paniza... Tengo una paniza... ¿Qué vas a hacer? ¡Chach, cae más, cae más! ¡Sí, eso es! Me he quedado sin vengalas. Me he quedado sin vengalas. ¡Toma, tío! Uy, como me mate... ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Me cago en su padre! ¡Me cago en la leche! ¡Ahí hay más vengalas! ¡Esté preparado! ¡Les plantaremos cara mientras vengan! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así. ¡Las reglas son las reglas, güey! Vale, corto y cuando los mate... Bueno, vale, hasta ahora. Vamos al grano. Vale, ya estamos aquí. ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso. Lo había leído antes. Es usted un escritor magnífico. Enhorabuena. Va a provocar algo glorioso y terrible en cuanto pase el correspondiente control editorial. ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero. O ella sufrirá como nunca. ¡Toma! ¡Toma ya! Coge la pistola, coge la pistola, coge la pistola. Va, por culo. Madre mía. Bueno, la zona esa ha tenido que... Vale, morí un par de veces. No tenía un manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos. Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. Balas. Pilas. Menos mal, macho. Pues eso, tuve que repetir la zona de arriba dos veces. O sea, morí una vez solo. Así que... Nada grave. Pero, ostras... Bueno, pero estoy... Estoy bien, estoy bien ahora. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí. No sé cuánto ha durado el vídeo. Perdón por los cortes. Pero es que... A ver, no es plan de que me veáis en la misma zona 15 veces. Tampoco es plan. Simplemente, pues son... Ha sido un combate normal y corriente. Es matar a Lumbar y ya está. Nada raro. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy de Alan Wake. Espero que os haya gustado. Perdón por haber tardado tanto en subir el siguiente. Y nada. Nos vemos en la próxima entrega de Alan Wake. Se está poniendo interesante. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.